Hola, soy Javier Viver, artista, escultor, imaginero. Me dedico en gran medida a hacer imágenes dedicadas al arte sacro y la devoción popular y aparte tengo pues obra en importantes museos y me dedico a hacer exposiciones en salas de exposiciones, museos, etcétera. Bueno, Javier Viver, pues estas zonas son de las difíciles. Pues a ver, yo soy escultor, soy artista en general, también hago otras cosas como fotografías, fotolibros, instalaciones, cosas digamos bastante peculiares que se suelen ver en museos y en salas de exposiciones y aparte de toda esa trayectoria que hago para museos, pues tengo una serie de trabajos que son eso que llamamos arte sacro o imaginería, que me dedico especialmente pues a atender el arte sacro y las imágenes que se hacen para la devoción de la gente. Pues la verdad es que las cosas tampoco las planeas mucho. A mí me sucedieron varias cosas que se fueron acumulando al mismo tiempo. La primera es que yo me di cuenta, o sea, no me gustaban las vírgenes que veía ni las imágenes en general, las iglesias me parecen bastante feas, la línea general de las que se han hecho pues en los últimos, en las últimas décadas, en los últimos, en el último siglo, vamos a decir, ¿no? Y por otra parte, yo tengo un planteamiento muy, muy contemporáneo, ¿no? Y entonces, pues dije, bueno, pues en vez de quejarte, solucionalo y entonces haz algo y entonces me empecé a hacer alguna virgen. Les gustó a los que se las hice y entonces fue el primer intento. Y entonces lo que sucedió a la vez es que yo al comienzo de mi carrera hacía como obras de arte súper raras, muy de especialistas, arte contemporáneo, pues en una línea muy minimal, geométrica, que prácticamente no veis nada. De hecho, por aquí hay algunas piezas. Bueno, esto, para que os hagáis una idea, y así sirve, así como de referencia, esto es una maqueta de una virgen, una maternidad con el niño en sus brazos, y esto era el tipo de cosas que hacía yo. Entonces así os da un poco una orientación, ¿no? Y entonces, en un momento, todo ese trabajo, pues hizo crisis porque, claro, había un asunto que fallaba, que era la comunicación. Y es que yo le enseñaba todas esas cosas, pero la gente que no tenía una especial formación artística, pues sencillamente no conectaba con eso. Y a mí me parecía que era importante la comunicación, porque es uno de los elementos fundamentales del arte y de la cultura, ¿no? Que haya un espectador que lo lee y es capaz de levantar otra vez todas esas impresiones que has tenido tú y todas las interpretaciones, ¿no? Y entonces empecé a utilizar la imaginería como una especie de piloto de pruebas de todo el resto de mi obra artística. Y entonces la imaginería, claro, ahí no puedes como pretender hacer algo, digamos, tiene que ser directo y llegar a la gente y además entrar por una vía en gran medida emocional, ¿no? Y entonces todo ese trabajo con la imaginería, pues empezó a raíz de esa crisis. Empecé a desarrollar algo que tenía que ver con la huella y entonces pude descubrir cómo cuando nosotros sacamos la huella de un cuerpo, realmente lo que estamos haciendo es la huella del cuerpo que sirvió de modelo al comienzo de la creación, con lo cual nos podíamos remontar al comienzo de la creación y entrar ahí en la esencia del ser humano, o sea, a través de esa medida, a través de la huella, encontramos un hilo directo, una especie de cadenas sucesivas hasta llegar al creador, ¿no? Y entonces todo ese fue el planteamiento que inicié a través de unas técnicas nuevas que empezamos a ensayar, de utilizar pues las huellas del cuerpo humano, la anatomía, de utilizar el ropaje, de utilizar muchísimas cosas que forman parte pues de los elementos que utilizo en mi escultura, ¿no? Todo esto, claro, todo esto se engancha con mucha, con una tradición muy grande que en occidente empieza a partir del siglo XIII y que, y sobre todo el XIV, ¿no? Y que cambian un poco el planteamiento con respecto a toda la pintura bizantina y empiezan a tener una, darle una importancia muy grande a toda la naturaleza, a todos los elementos humanos, a los sistemas de visión humana, como parte del lugar en el que se ha producido lo divino, por lo tanto todo eso está santificado por Jesucristo, por lo tanto todo eso es santo, ¿no? Y entonces todo lo humano es maravilloso, ¿no? Y entonces empieza todo ese desarrollo y eso, bueno, pues sigue hasta nuestros días, ¿no? La primera la hice durante la carrera, hice para una asignatura de medallas una, pues una virgen de este tamaño, que era como así una cosa muy, muy bonita, muy renacentista y yo creo que esa se ha perdido porque la dejé en el colegio mayor en el que vivía en ese momento y ya las últimas veces no la he visto, entonces no sé en concreto dónde estará, pero bueno, habría que buscarla porque seguro que aparece por ahí, ¿no? Luego hice una así en mayor volumen, hice una para la parroquia de Rivas Bacia Madrid, que fue un encargo de Nacho Vicenç, el arquitecto, y entonces él construyó allí una iglesia como una especie de búnker ahí de acero corten, y el interior estaba lleno de luz, con un lucernario espectacular, y me pidió ahí una imagen de la Virgen y una de Santa Mónica, y entonces le hice ese ejercicio, que eso fue una especie de cosa muy, muy barroca, en el sentido que estaba todo con una aglomeración de pliegues, de la ropa de la Virgen, ¿no? Y entonces esa fue la, como la primera en esas mayores dimensiones, ¿no? Y luego hice la de Jesucomunio, y entonces, bueno, eso fue muy especial, porque, entre otras cosas, fue un encargo que se hizo casi como la relación entre dos personas, ¿no? Y entonces eso, por una parte, yo siempre lo he dicho, que jamás he contado con tanta libertad, porque yo recuerdo que Verónica no me dijo nada sobre cómo debía hacer las cosas, ella me iba sugiriendo cosas que había, pues en el fenómeno que se estaba produciendo allí, y me dejaba plena libertad para poder materializarlas, y además es que ella se fiaba mucho, ¿no?, del trabajo que hacía, ¿no? Y entonces, pues eso, la verdad es que fue un encargo muy bonito, ¿no? Y entonces, como resultado, pues salió esa Virgen así, con esas características, ella tenía que estar embarazada porque estaba surgiendo algo, y además las monjas allí tienen ese, como ese espíritu de madres, ¿no?, de acoger a los peregrinos, ¿no? Y entonces, bueno, pues así fue saliendo cada uno de los elementos, pues a raíz de la forma que tienen de vivir su fe ellas, ¿no? Ellas conectaron enseguida, porque yo les propuse toda esta idea de hacer de la escultura algo muy cercano, que uno se pudiera sentar ahí, pero que a la vez tuviera un poquito de distancia para no ser un vecino de al lado, sino que pudiera ser la Virgen realmente, ¿no? Y entonces esa cercanía, que es muy también de San Francisco y de Santa Clara, ¿no? Pues a ellas les encantó, les gustó mucho toda esa humanidad, ¿no? Y entonces, la verdad es que enseguida, pues salió todo a la perfección, ¿no? A ver, yo iba, estaba absolutamente dirigido a hacer la carrera militar, y de hecho ese era mi objetivo, o sea, yo hasta los 15 años, mi padre era militar, mi abuelo también era militar, y yo debía prepararme para la academia de aviación, ¿no? Y entonces, a los 15 años, pues que es el momento en el que te empiezas a plantear las grandes cosas, ¿no? Y en ese caso, yo recuerdo que me planteé cosas como súper serias, ¿no? A esa edad, ¿no? Y entonces me planteé qué es lo que quería hacer, y llegué a la convicción de que lo mío era ser artista, o sea, estudiar Bellas Artes cuando llegara, prepararme para el ingreso, y entonces se lo dije a mi padre, que había cambiado de opinión, y ya no iba a hacer la carrera militar, sino que iba a hacer Bellas Artes, ¿no? Y entonces, pues así fue un poco el debut. Y claro, lo que pasa es que, como yo se lo dije con tanta claridad a mi padre, o sea, no fue una pregunta ni algo como, bueno, ¿a ti qué te parece? Estoy pensando, no, no, si no he tomado esta decisión, pues entonces él tampoco tuvo muchos argumentos, o sea, me dijo, hombre, piénsatelo, y no sé, dedícate primero a una carrera más estable, pero bueno, pero si al final piensas hacer eso, pues no sé, ya es tu decisión. No es nada fácil. Pues, a ver, la Virgen, todos sabemos, es nuestra madre, ¿no? Y, bueno, yo así la represento, ¿no?, como una madre, ¿no? Claro, lo que pasa es que, ya hablar de todo eso que son como cosas muy personales, pues, pues bueno, hay algunas cosas que se pueden contar, otras que no. Entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, o sea, yo puedo decir, me parece que tengo bastante cercanía, intimidad con la Virgen, ¿no? Y, en parte, pues, por eso me dedico a hacer estas esculturas, ¿no? Entonces, no sé, que hay cantidad de cosas que tienen que ver con la Virgen y con el arte, ¿no? Porque, de hecho, ella ha estado como en el origen absoluto, ¿no?, de mi vocación artística. Bueno, y eso lo he ido viendo, pues, poco a poco con el tiempo, pues, es como que he ido descubriendo muchos aspectos de estos, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen que ver con detalles de la vida de la Virgen. O sea, por ejemplo, hay muchas tradiciones que nos explican que la Virgen se dedicó a un oficio de hilar, al oficio de hilar, y, de hecho, debió formarse en una escuela en el templo de Jerusalén. Y, claro, ella lo que hizo es aprender un oficio, un oficio que es alucinante, que es el de confeccionar los velos sagrados del templo. A eso se dedicaban esas jóvenes, se dedicaban a tejer un velo, que era el que separaba el Santa Santorum. Y eso lo confeccionaban, cada año lo confeccionaban un grupo de jóvenes que hacían eso. Igual que la túnica del sacerdote, que era el sumo sacerdote, que era sin costura, y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, la Virgen, por ese motivo, estuvo muy relacionada con actividades que son puramente artísticas, artesanales. Antes no les llamaban así directamente artísticas, ¿no? Pero sí que se traduce así, por ejemplo, cuando se hablan de los textos en los que Aarón tiene que hablar con los artistas para que preparen los vestidos para celebrar el sacerdocio en honor de Dios, ¿no? Y entonces, todo ese bagaje, al final es la propia vida de la Virgen, que luego se manifiesta en hechos muy concretos. Por ejemplo, en el Evangelio aparece que Jesús viste una vestidura sin costura que no es fácil de conseguir en Judea y más de una persona alta, ¿no? O sea, es algo que tienen que hacerle a medida y que habría hecho su madre, ¿no? Y luego hay muchísimos aspectos que tienen que ver con otra faceta alucinante de la Virgen que es que ella inicia en la Iglesia algo que se conoce como la tradición viva de la Iglesia. Y es que ella empieza a narrar historias como hacen todas las madres y entonces, claro, pues debió ser muy, muy emocionante ver cómo la Virgen le fue contando a su hijo todas las historias que ahora, en muchos casos, están recogidas en los Evangelios que solamente la Virgen pudo conocer y que han llegado a nosotros a través de sus narraciones, ¿no? Y igual que eso, pues otros relatos que están en los Evangelios apócrifos y otra serie de hechos, ¿no? Entonces, todo eso al final nos ofrece una cantidad de información alucinante sobre cuál era la vida de la Virgen a qué se dedicaba y también la relación que tenía con dos artes fundamentales que son el arte de la palabra y el arte de trabajar con las manos, de tejer. O sea que, bueno, esa es la Virgen. De hecho, en el pueblo judío no existe ningún tipo de rito de consagración, tal como lo entendemos hoy en día, pero sí que es cierto que esas telas, hay algunos documentos que sí nos hablan de que todas esas telas las confeccionaban esas doncellas, ¿no? Y que, de alguna forma, pues era como cualquier escuela, implicaba que te tenías que trasladar y vivir fuera de tu casa, ¿no? Y eso es lo que debió pasar con la Virgen, ¿no? Se formó en todos esos artes de los hilados, se formó en la tradición de Israel, en la Biblia, en el hebreo, y, de hecho, algunos padres de la iglesia dicen que la Virgen dominaba y que tenía además un hebreo muy elegante, ¿no? Entonces, eso, claro, todo eso fue, pues, en ese momento, suponemos, claro, todo esto son, claro, suposiciones. Sí, o sea, vamos, yo estoy convencido que es que no hay muchas explicaciones, o sea, no tiene sentido que alguien que ha estado hablando, por ejemplo, de no tener preocupación por con qué te vas a vestir y qué te pondrás y no sé cuántos, porque mirad cómo crecen los lirios del campo y ya Dios los trata, pues, que él se estuviera preocupando en hacerse un traje a medida de una túnica sin costura. Él, pues, sencillamente, tendría a su madre, que es la que se preocupaba, como todas las madres, de esas cosas, ¿no? A ver, proyectos tenemos muchos. Ahora mismo, bueno, pues, tenemos, por una parte, un cúmulo de encargos, ¿no? Que, pues, la verdad es que se van acumulando y, bueno, tengo que ir como resolviendo, ¿no? Porque algunos llevan bastantes años de retraso, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, esos son proyectos muy bonitos. Tenemos una piedad para Shanghái que va a ser una maravilla y que van a ser con cuerpos chinos, tanto la Virgen como Cristo. Y, bueno, yo espero que eso pueda estar antes del verano terminado y ya lo puedan disfrutar allí. Y eso, en principio, va a la Catedral de Shanghái. Y luego, estamos ahora, por ejemplo, pues, haciendo varias imágenes de la Virgen para distintas o bien particulares o para alguna congregación. Y luego, estamos con un proyecto muy ambicioso que es hacer un Sagrado Corazón de Jesús. Un Sagrado Corazón de Jesús de escala monumental. Y, entonces, esto, pues, ahora, pues, vamos a iniciar un, pues, un, como un proceso para que se pueda realizar por suscripción popular, porque la idea de los promotores de todo esto es que sea por suscripción popular y la gente se pueda apuntar y dar su pequeño don nativo y, de esa forma, construir una estatua gigante del Sagrado Corazón de Jesús, que va a ser, además, muy bonito porque la idea es que uno pueda descubrir el corazón, pero solamente cuando entra, o sea, desde fuera tú no veas el corazón, ves, pues, un señor que extiende los brazos y abraza a la humanidad entera, pero es un gigante, sencillamente, que hay ahí, ¿no? Y solamente cuando entras dentro descubres el corazón dorado, que, además, es un corazón que late, de tal forma que va a tener una percusión, va a hacer un pum, 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 y, entonces, tú subes hasta ese Sagrario y ese Sagrario finalmente es, ese corazón es finalmente un Sagrario, ¿no? De tal forma que ese es el proyecto para hacer ahí en el, en el, con el Sagrado Corazón, ¿no? La Virgen de Hakuna, pues, fue un encargo que me hizo José Pedro Manglano y esto, pues, fue ya hace unos años, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, ellos traían la, tenían en la cabeza, pues, hacer una, una, pues, una escultura parecida, con una forma que ya tenían como un poco pensada, ¿no? Que era una Virgen que abrazaba una hostia y, entonces, mostraba el abrazo, ¿no? A mí, la verdad, es que esa idea no me convencía, entre otras cosas, porque, para que una Virgen se convierta en algo de devoción, tiene que entrar muy directo por lo humano, ¿no? Y, y no era necesario que la Virgen estuviera como con una hostia así grande, ¿no? Que quedaba un poco grotesco, ¿no? Cuando ella se había convertido en un Sagrario viviente y ella, abrazando su humanidad, se convertía en un icono. Con lo cual, lo que hicimos fue, sencillamente, que la Virgen estaba embarazada y abrazaba su, su vientre y, entonces, la Virgen era espectacular, ¿no? Y, y eso lo, se lo propuse y, y les encantó, le encantó a Josepe y, y así fue como hicimos la, la madre de Hakuna. Y esas Virgenes, sí, las vendemos nosotros en, por una parte, en Art Made in Heaven, que es la tienda que montaron aquí en el estudio, y algunas otras, y también, pues la venden, pues, Hakuna las vende por su parte y el resto de las esculturas que hacemos, lo mismo. Sí, la, y se vende, hicimos unas miniaturas así, que fue una virguería para conseguir esos detalles, ¿no? Y, y las estamos consiguiendo hacer, la verdad es que las que más trabajo dan, son las pequeñitas, ¿no?, que tienen tantos, tantos recovecos, tantas cosas pequeñas, pero, pero es una gozada cuando la gente se las puede llevar y tenerla en su casa por, por un dinero más o menos asequible, ¿no? Pues eso surgió, el ángel, el ángel de la guarda de Madrid, es, pues este ángel, Madrid tenía un ángel, y desapareció cuando quitaron la puerta del ángel, que es la que está aquí al lado de mi barrio, estamos en el barrio de la puerta del ángel, y entonces se sigue manteniendo el nombre, pero la puerta del ángel y el ángel han desaparecido, y entonces el párroco de Santa Cristina, de mi parroquia, pues tuvo la idea de volver a poner un ángel en el jardín que da la plaza de la puerta del ángel, y así volver a ponerle un ángel a Madrid, ¿no? Y así fue como, pues surgió, un día vino aquí al estudio y nos contó la idea, nos dijo incluso que había encargado un ángel, ¿de cuál era? De Alibaba, eso, eso, ¿no? Y entonces le dijimos aquí, pero hombre, ¿cómo haces eso? Si estás aquí en este estudio, ¿no? Y entonces le vimos que una escultura que teníamos, le podíamos poner unas conchas de este tipo, este tipo de conchas, se las podíamos poner detrás y funcionaba como unas alas, ¿no? Bueno, esta es un poco más virriosa, ¿no? Pero le pusimos esto por detrás y el asunto es que funcionó y ya se convertía en un ángel, ¿no? Y así fue como surgió, y entonces lo que hicimos fue, pues nada, unir esos dos elementos y de repente en una escultura que no era de un ángel, pues teníamos ahí un ángel que todo el mundo cuando la ve, dice, anda, pero si es un ángel, ¿no? Proyectos de futuro, la verdad es que tenemos muchos aquí en el estudio, pero hemos empezado hace unos, un año, un proyecto muy bonito para promover el arte sacro y esto tiene, por una parte, una fundación que hemos constituido, un grupo de artistas, gente del mundo de la música, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, y hemos empezado a organizar varios eventos, el primero es el Observatorio de lo Invisible, que es una escuela de verano de arte y espiritualidad que celebramos en el monasterio de Guadalupe en julio, la última semana de julio, lo hicimos el año pasado y fue espectacular. Cada artista va, pues, a hacer un taller con un maestro en todas las artes, desde la danza, el cine, la pintura, la fotografía, la música, etcétera. Y entonces conviven durante una semana ahí en el monasterio y es una experiencia espectacular. Y en muchos casos es una iniciación al arte y en otros casos, pues, supone conocer a otros compañeros que a lo mejor, pues, van a estar contigo el resto de tu vida. Y luego, junto a esto, empezamos otra cosa que es el, los retiros del duende, que ahora tendremos un retiro, pues, el día, el día, del 10 al 12, de, perdón, del 8 al 10 de abril. Y eso, este lo tenemos en el monasterio del Paular y también en un sitio maravilloso, en un contexto en el que todas las meditaciones son a través de los programas iconográficos, las oraciones son a través de música polifónica que interpretamos nosotros, o sea, que una pasada en el que tenemos, pues, digamos, las, 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 las discusiones, pues, son con relación a una, una obra de cine que se ve y luego se comenta y, bueno, así cada uno de los actos, ¿no? Y luego, también estamos haciendo unas cosas que son una especie de reuniones trimestrales, aproximadamente, que llamamos la Joy Session, que, que son una oración polifónica y una jornada de improvisación musical y poética y de todo tipo, ¿no? Y entonces, ahí, pues, los fotógrafos hacen un visionado de fotografías y cada uno, pues, contribuye con sus talentos, sus, sus dones, ¿no? Y, bueno, y esto es lo que estamos haciendo y ahora estamos con un proyecto muy bonito que está, de momento, pues, bueno, estamos ahí viendo las posibilidades que tenemos, que es hacer la ciudad de los artistas, que eso es un pequeño poblado de artistas que tienen también esta inquietud común y que trabajan, pues, en ese sentido, ¿no? Por eso es fundamental el arte para la espiritualidad, es fundamental, vamos, es que todo, vamos, en el cristianismo todo ha surgido a través de manifestaciones artísticas, ninguna de las oraciones es una oración a palo seco, sino que todas las oraciones pues son o bien un salmo que es una poesía que se canta además o bien pues es un icono y aparecen los iconos con el origen del cristianismo, pero luego resulta que tienes cantidad de ritos que son como performance, luego tienes, no sé, la música, tienes la arquitectura que empieza a tener una configuración determinada, ¿no? Entonces, al final, cada una de esas manifestaciones pues habla de lo que tiene en el corazón el ser humano, cuando el corazón está, pues, no sé, como aburrido o está ya, pues entonces resulta que no utiliza el arte, sencillamente se dedica a hacer cosas pues más rutinarias, ¿no? Pero si uno está enamorado, pues utiliza el arte. San Lucas se le atribuye que fue el primer pintor de iconos. Él era médico de profesión, o sea, médicos se dedicaban a, bueno, pues a hacer distintos ungüentos con hierbas y con química y entonces manejaba todos esos productos y entonces, por eso, a él le resultó muy fácil mezclar los pigmentos con ceras o con aceites o con aceites y utilizarlos para pintar, ¿no? Y así es como debió iniciar, entonces esa es la tradición que se atribuye, todo esto lo sabemos pues por voces y voces de generación en generación, pero bueno, ahí, luego hay un dato muy significativo y es que su evangelio está lleno de textos de la Virgen, o sea, que la Virgen le debió contar a él muchas cosas que prácticamente se las contó a él y a poca gente más, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy probable que él hiciera uno de esos primeros iconos de la Virgen, que es bastante significativo por otra parte, que se empieza a representar a la Virgen muy pronto, eso significaba que había una veneración muy grande entre los primeros seguidores de Jesús por la Madre de Jesús.